Algo nuevo, de nuevo a composición Basta de la lucha por este culo Ya no es culpa, la cura ni me dejó Tiene años de atos fin y finos Envídate y liberta la vida Y olvidas como aquella opinia Para acabar con la humanidad Oh, soy querido, te pides más piedra No te voy a ser borrachada, no estás solucido La verdad es más peligrosa que contigo una vez No te voy a ser borrachada, no te voy a ser borrachada No te voy a ser borrachada, no te voy a ser borrachada No te voy a ser borrachada, no te voy a ser borrachada, no te voy a ser borrachada No te voy a ser borrachada, no te voy a ser borrachada No te voy a ser borrachada, 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 no te voy Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Ahora sí, joder. Vamos, que ya parece que hay gente por ahí. Oye, nos han confirmado la gente de la sala que la cuerda esta de los fotógrafos no da calambre. Así que os podéis echar para adelante y si muerde, muerde un flojito. Eso. Así que... ¿Tenéis que aprobar que los chicos de Teto no son tan feos como dicen en su Facebook? El Ross, es que creo que podemos fiel. Estamos delante de uno de los grupos más, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Espero, esperamos, que os haya gustado mucho 1984. Os pedimos un fuerte aplauso para ellos. ¡Venga, que salen Teto! Los grandísimos Teto, esos guiones de Bon Jovi, aquí, solo para vosotras, mujeres. ¿Qué más podéis pedir en un bolo? Y bueno, pues ahora, poco más que contaros. Vienen Teto, vienen presentando su disco, los tributos. Lo tenéis en la mesa de mercha. Por cierto, este espacio está patrocinado. Este espacio está patrocinado. Si queréis comeros algo rico rico, te me das una vez. En la piazola, por favor. Un aplauso. Un aplauso para la piazola y un aplauso para todos vosotros que habéis venido esta noche a disfrutar del buen rock de estas tres bandas. Chicos, cuando queráis. Un aplauso para Teto. A ver, ¿no dicen que tenéis que poner una intro? ¿Venga? ¿Te doy una intro? Ahora sí. Ahora sí. Un fuerte aplauso. Estos son Teto. Están preparando las cámaras de fotos. Pero con angula grande que te cagas. Porque se va a juntar aquí en este escenario los dos cantantes más atractivos del rock español. Vamos a cantar una canción que se llama Men. Y quiero que la cante conmigo. El mejor showman de España. Xemio. 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 Y me he dicho que la cuento de las veces que me he amado. Y no me queda conmigo. Y es el que ya la vio tuve. Y me he dicho que la cuento de las veces que me he querido. Y me he dicho que lo hayan robado. Por el ser que me ha perdido mi pie sobrevivir Y estoy cansado de verdad, estoy perdiendo mi tiempo Estoy cansado de, con tus decisiones y tu carabentón Estoy cansado de verdad, estoy perdiendo mi tiempo Y estoy cansado de, con tus decisiones y tu armamiento Y sacrificio de chedras y con ellos de tus propiedades Tengo a dar a tu edad, en manos sin control Si eres bienvenido, que prefieras que hay otro Para vivir en tu joya, y que no has pecado por el serpinocho Estoy cansado de verdad, estoy perdiendo mi tiempo Estoy cansado de, con tus decisiones y tu armamiento Estoy cansado de verdad, estoy perdiendo mi tiempo Estoy cansado de, con tus decisiones y tu armamiento Estoy cansado de, con tus decisiones y tu armamiento Estoy cansado de, con tus decisiones y tu armamiento Estoy cansado de, con tus decisiones y tu armamiento ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!